Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Vane. Se acercan las fechas navideñas y así como nosotros que estamos fuera de nuestros países, nos vemos en la necesidad a veces de cocinar nuestros propios platos típicos en casa. Sucede algo muy interesante que a mí en lo particular me gusta mucho y es la fusión culinaria. Eso es cuando tú mezclas ingredientes de un sitio y de otro creando algo totalmente nuevo y diferente. Eso es más o menos lo que yo hice con el pan de jamón. Para los venezolanos como yo, el pan de jamón es un platillo muy importante en la época decembrina. De hecho, lo incluimos en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en la merienda y a veces en horarios inapropiados. Por otro lado, el syrup de maple y el cerdo o la tocineta unidos es algo muy canadiense. Y como esto es pan de jamón y yo vivo en Canadá, yo he creado mi propio Venezuelan-Canadian ham bread. Para la masa vamos a necesitar 5 tazas de harina integral, una cucharada de levadura instantánea, un cuarto de taza de agua caliente, dos huevos batidos, media taza de sirop de maple, tres cuartos de taza de leche tibia, media cucharadita de sal. Primero, vamos a activar la levadura en el agua tibia con un poco de azúcar. Cúbrelo y déjalo reposar por 15 minutos. En un bowl mediano, combina todos los ingredientes húmedos y la sal. Luego, añade la levadura ya activada. Añade un poco de harina a la mesa de trabajo y amasa tratando de eliminar el aire. Coloca la masa en un bowl mediano y cúbrelo con papel transparente y una toalla. Colócalo dentro del horno apagado por una hora. Luego de una hora, la masa habrá duplicado su tamaño. Coloca más harina a la mesa de trabajo y extiende la masa hasta conseguir un rectángulo. Es momento de añadir el relleno de este pan. A mí me gusta colocar jamón tradicional, tocino, queso crema, aceitunas rellenas de pimientos rojos y pasas. Enrolla los lados de la masa cubriendo cualquier abertura con tus manos húmedas. Cubre el pan con papel encerado y una toalla y déjalo reposar por una hora para que se expanda otra vez. Mezcla una clara de huevo con media cucharadita de azúcar morena y aplícalo por encima del pan utilizando una brocha. Con un tenedor, pincha el pan varias veces para que el aire salga durante la cocción y no se rompa. Para luego hornear por 30 minutos. Si te gustan mis recetas, dale me gusta a la parte inferior de este video. Así yo sé que debo seguir subiendo recetas. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.